Y bueno, en este segundo bloque, incorporamos a la mesa al ex presidente e integrante del foro de los derechos por la niñez, adolescencia y la juventud, el doctor Ricardo Berenguer, para abordar una temática que mencionamos en el programa anterior. En el programa anterior hacíamos mención que el 12 de abril era el Día Internacional del Niño y Niña en Situación de Calle. Y bueno, en esta oportunidad, junto con Ricardo, hemos convocado, la hemos llamado para hablar con una persona autorizada en el asunto, como es Rosario Aspebre, espero haberlo pronunciado bien, ella es periodista, docente, secretaria de comunicación de la CTA Autónoma de Provincia de Buenos Aires, miembro del foro por los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud, y delegada argentina en la Red Internacional en Defensa de la Niñez en Condición de Calle. Rosario, ¿estás en línea? Sí, acá estoy. Un gusto hablar con todos ustedes. Bueno, mi nombre es Luis Portelli, te agradecemos mucho que este domingo nos dedique parte de tu tiempo de descanso, pero nos parecía importante abordar esta temática de la situación de la niñez en la Argentina, y en particular la niñez en situación de calle. Bueno, yo les agradezco muchísimo justamente que le den este lugar al aire a este tema, que no está generalmente, digamos, en los medios. Bueno, acá estamos en el piso, te adelantaba, con el doctor Berenguer, que bueno, te paso con él. Hola Luis, hola Rosario, ¿cómo estás? Ricardo, ¿cómo andás? Todo muy bien. Bueno, Rosario, no hace falta mucho más que decir que hay uno de cada dos chicos en nuestro país en situación de pobreza, como para imaginarnos cuál es el estado de la niñez en la Argentina. Pero con vos nos convoca particularmente lo que decía Luis, digamos, la situación de haber sido declarado el 12 de abril como día de la defensa de los niños y adolescentes en situación de calle, para que nos ilustres un poquito sobre el tema. Sabemos, vos sos delegada para la Argentina de la RIDIAC. Queremos que nos cuentes un poquito qué es la RIDIAC y cuál es el estado de situación en este momento. Sí, la RIDIAC es una red internacional en defensa de la niñez en situación de calle que se creó en Brasil a partir de organizaciones que luchan para la visibilización de esta problemática y que se dé una solución en un país que, bueno, la niñez en calle ha sido siempre muchísimo más grave, ¿no?, que en nuestro país. Sí. Se han sumado varios países de Latinoamérica a la RIDIAC, entre ellos nos sumamos desde la Argentina. Y bueno, las realidades en realidad no pueden ser comparables porque cada país tiene su propia historia, ¿no? Pero sí en la Argentina podemos decir que se ha agravado la situación de los niños en calle. Tengo acá a mi hijo que me... Hay algunos niños por ahí dando vueltas. Sí, sí. Bienvenidos. Sí, bueno, y realmente nos preocupa porque, bueno, no hay estadística, ¿no? Esto ni en la Argentina ni en ninguno de los países que conformamos la red, ¿no? Los estados no producen estadísticas sobre este tema. Rosario... Sin estadística tampoco hay propuestas de programas para solucionar el problema, ¿no? Claro. Te interrumpo un segundo para preguntarte qué abarca el concepto de niños y adolescentes de situación de calle. Solamente los que viven todo, digamos, tiempo completo en situación de calle o también aquellos que trabajan, aquellos que pasan gran tiempo de su vida en la calle mendigando o sobreviviendo, pero de que después vuelven a sus casas a dormir. Sí, es un concepto amplio. Incluye a los niños que trabajan en calle y que mendigan en calle, que es una forma de trabajo precarizado, ¿no? Nosotros, bueno, naturalizamos en nuestras ciudades ver a los niños que están en un semáforo pidiendo una moneda o en todas las situaciones que los vemos. Y, sin embargo, hay un video que han hecho alguna vez que es muy gráfica de la situación, ¿no? Si vos ves un niño bien vestido, clase media, solo en la calle enseguida va a haber un montón de adultos que van a correr alrededor para preguntarle cómo está, qué necesita para buscar a los padres. Y, sin embargo, si el niño o la niña no está bien vestido o está un poco sucio o ni siquiera está calzado o está pidiendo monedas, los adultos pasan y si pueden paran y le dan una moneda, pero siguen. Eso a nosotros nos parece que es una desigualdad que tiene que ver con la clase social, pero que nos parece gravísimo porque tendríamos que estar protegiendo a todos los niños y las niñas, ¿no? Hay una situación que a veces solemos conversarlo con gente conocida, ¿no? A todos a veces alguna vez nos ha pasado que uno no sabe cómo reaccionar cuando se encuentra con un chico que está pidiendo en la calle, con un chico que está desatendido, falto de cariño, de atención. Uno a veces tiene miedo de acercarse, a veces no sabe si darle una moneda o no dársela, qué es mejor, y muchas veces falta un interlocutor válido con los ámbitos estatales con los cuales poder conectar a ese chico, a ese niño, a ese adolescente y poder buscar una respuesta de conjunto. No sé si tenés la misma mirada, entiendo que... Sí, totalmente, y es un problema que trasciende a nuestro país, ¿no? O sea, pasa en todos lados de cómo abordar, cómo el ciudadano común, digamos, puede abordar esta situación. Mirá, para darte un ejemplo del nivel en el que estamos hace no mucho, se comunicaron conmigo de un área del Estado, justamente a ver si yo no podía mediar e intervenir en una situación de una familia en situación de calle, porque yo no era del Estado, sino de una asociación, de una organización social, y entonces esta familia no se iba a esconder de mí y así la podían ayudar. Y esto ocurría porque cuando yo tomé contacto con esta familia, le tenían miedo al Estado porque la imagen, la memoria que tenían de las intervenciones estatales era que los agentes estatales intervenían para separarlos, para institucionalizar a los niños por un lado, a los adultos por otro, y esta familia prefería estar en la calle durmiendo y huyendo de la intervención estatal, que separarse. Es bastante cierta esa mirada, digamos, en general. Hay como una intervención muy acotada a determinados programas que abordan por separado cada una de las problemáticas, y no resuelven integralmente y artesanalmente la situación de cada familia en particular. Exacto. Se intentan, por un lado, algunas veces aplicar protocolos sobre situaciones ideales o tipo, una situación típica que no existe, porque en verdad una familia o un niño solo para llegar a la calle atravesó por el fracaso de innumerables estancias estatales. Claro. Y además están sobreintervenidos muchas veces con malas intervenciones, con una mala praxis, y después porque no se aborda la realidad de sus problemáticas que muchas veces están vinculadas a adicciones, digamos, a consumo problemático, muchas veces están vinculadas, hay muchos niños que son víctimas de circuitos de trata, de circuitos mafiosos, digamos, es peligrosa la calle para los pibes. Y pareciera que... Es un lugar para que puedan estar de manera... No en las ciudades y en las metrópolis. Los niños, de hecho muchos mueren, la tenemos ahora mismo, y está todavía porque hace calor, pero en todos los inviernos tenemos casos de adultos y de niños que mueren por estar al interperie. Bueno, precisamente la realidad, uno de los lemas es los niños no son de la calle, ¿no? Claro. Exactamente. Los niños, porque hubo en algún momento cuando se empezó a hablar de este tema, hace un par de décadas se hablaba de los niños de la calle. Entonces se tuvo que trabajar para decir, no, no existen niños de la calle. Sí, precisamente tiene que ver con esto de no naturalizar estas situaciones. Claro. Y con eso también tiene que ver el 12 de abril para visibilizar esta problemática y poder sensibilizarnos entre todos y aportar... Yo te escuchaba la otra vez en una otra entrevista en la que vos decías, bueno, cualquier actitud que uno tome en relación con un chico en situación de calle es de alguna manera subjetivizarlo, ponerle nombre y apellido y prestarle atención y con eso hacemos algo. Exacto, porque nosotros no nos corremos del lugar de reclamarle al Estado que ocupe el lugar que tiene que ocupar. Claro. No nos vamos a correr de ahí porque además necesitamos discutir sobre los presupuestos, hacia dónde van los fondos del Estado que son todos nuestros impuestos, al sistema penal, al sistema punitivo o va a programas de promoción y protección. Habrá que tomas este tema, precisamente pareciera que se está invirtiendo mucho más y esto tiene que ver, más teniendo en cuenta que es un año electoral, mucho más dinero en el sistema penal juvenil que en lo que tiene que ver con la promoción de derechos, evitar el ingreso de los pibes al sistema penal a partir de una buena prevención, a partir de una buena promoción y protección de los derechos desde el nacimiento. Sí, por eso nosotros estamos en el espacio también de no la baja en la Argentina porque si bien es necesario discutir sobre la cuestión de la seguridad, es necesario discutir sobre el sistema penal y por supuesto sobre el sistema penal juvenil, nosotros no nos corremos de esa discusión, creemos que es necesaria. No queremos que eso se utilice primero para mentirle a la población, para entretenerla cuando el problema del delito en la Argentina es más grave y que lo que puede incluir a los niños y a las niñas, tiene que ver con otros órdenes de circuitos delictivos, con mafias, etc., más allá del robo común. Y después porque no queremos que justamente en la disputa del presupuesto la mayor cantidad de recursos se las lleve el sistema penal abandonando al sistema de promoción y protección de derechos que tal vez no es tan efectivista para algunos funcionarios o algunos discursos, digamos, que tiene que ver con medidas y programas pensando a más largo plazo, pero que son las que creemos que son correctas. Sí, un poco, Rosario, uno lo que observa que hay todo un fomento de una cultura cortoplacista, de prácticas electorales, en desmedro de políticas de Estado sustentables en el tiempo, o sea, porque se va a los efectos y no se va a las causas y entonces estamos en un círculo vicioso que cada vez es peor, encima en épocas de crisis económica que en nuestro país es muy frecuente cada vez golpean más a los sectores populares. Exactamente, además nosotros tenemos una visión de poder avanzar en términos sociales, no de retroceder. Entonces, digamos, nosotros tenemos a nivel de legislaciones leyes de mucha avanzada, bueno, tenemos en la Constitución Nacional adaptada a la Convención Internacional de los Derechos del Niño que cumple 30 años, tenemos leyes de promoción y protección de derechos, tenemos leyes, tenemos letra y tenemos voluntad porque tenemos cantidad de organizaciones y de especialistas que están brindando un montón de aportes y de alternativas para solucionar muchos problemas de fondo, porque queremos tener un país donde toda la población viva mejor. Y sin embargo, como vos decís, se eligen cada año electoral abordar los debates que son cortoplacistas, justamente, que no solucionan, sino que justamente empeoran la situación. Vos hablabas de las mafias en relación con la delincuencia juvenil y, bueno, casualmente hace pocos días fue detenido un alto funcionario de una comisaría de La Plata por regentear pibes para el delito. Es importante destacar que esas prácticas son posibles porque hay otros estamentos del Estado que no están presentes en esos lugares donde los chicos los precisan, ¿no? Sí, o están presentes justamente en forma de policía, o están presentes en forma de sistema penal. Claro, pero falta la pata de la promoción de derechos, digamos, de los chicos incluidos en la escuela, incluidos a partir de la contención, los chicos que tienen problemas familiares, otro tipo de abordaje que podría permitir que esos chicos tuvieran otras elecciones, otras posibilidades. Exactamente, y bueno, y eso está vinculado con la situación de calle, porque justamente los pibes en la calle se encuentran con todos estos circuitos, ¿no?, que los llevan muchas veces a la muerte, directamente. Entonces, es un tema que nos parece grave, preocupante, y volviendo a la pregunta que me hiciste hoy sobre qué podemos hacer, digamos, los ciudadanos comunes, yo insisto con que no tenemos que corrernos del lugar de reclamar al Estado lo que debemos que reclamar, pero después sí podemos hacer cosas. Realmente podemos involucrarnos. Y esto porque en los testimonios de los propios chicos, cuando los incluimos en los debates, ellos mismos dan cuenta de lo que sienten con la mirada de los otros, ¿no? Si reciben algún afecto un desconocido o si reciben solamente desconfianza o temor o gente que se cruza de calle porque tienen una gorra o tienen hambre y muy poca gente, qué sé yo, tiene el gesto de compartir su alimento o ayudar con alguna, digamos, de alguna forma. Hay distintas maneras que por eso el 12 de abril nosotros hicimos esta campaña de visibilización para que tomemos en cuenta para que veamos a estos pibes y a estos pibes, ¿no? Para que los veamos y tengamos una postura de ciudadanos de decir, bueno, nuestra ciudad, el pib en la calle no es parte del paisaje. No está bien que esté ahí porque es peligroso. Y no lo miremos solamente cuando empieza a ser un problema para el resto, sino que advertamos cuando el chico está padeciendo esa situación desde muy temprana edad. Muchas veces acá nos ha pasado en la ciudad de La Plata, frente a la legislatura, frente a la casa de gobierno, chicos durmiendo en la glorieta o en la puerta. Bueno, exactamente. Y en esta ciudad es muy trágica esa historia porque nosotros tuvimos a estos pibes a los que el periodismo llamó la banda de la frazada, que solamente fueron noticia en la sección policiales, pero eran pibes que vivían en situación de calle, con los que no se tomaron las medidas adecuadas, y la mayoría de ellos terminó o muerto realmente o preso. Entonces, bueno, digamos, es un tema que hay que atender a tiempo. Claro. Rosario, te hago una última pregunta, sabiendo que sos miembro del Foro por los Derechos de la Niñez de la provincia, en relación con la discusión que vos misma introdujiste en el marco de la charla, de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que se está dando en este momento en la Cámara de Diputados, en las comisiones. En relación con ese tema, digamos, bueno, sabemos que la nueva o el proyecto de ley que propone el gobierno no tiene penas diferenciadas para los jóvenes, que propone una reducción de la edad. ¿Querés hacer algún otro tipo de comentario al respecto? Sí, bueno, vos podés dar argumentos más técnicos mejor que yo. Nosotros también tenemos integrantes del foro que van a participar de las audiencias. Vanessa Salgado es una y María José Cano es otra de nuestras compañeras que nos van a representar y que justamente van a dar nuestra opinión colectiva respecto a que nosotros nos parece que este proyecto es regresivo, que es un proyecto que, digamos, que no termina con el decreto ley de la dictadura, sino que lo continúa, que hay otros proyectos mejores, que hubo un debate al que se llamó a participar a las organizaciones del que también participamos e hicimos muchas propuestas que no fueron incorporadas a este proyecto. Incluso nosotros tenemos la experiencia de la provincia de Buenos Aires, que desde el foro fuimos parte de la creación del régimen de responsabilidad penal juvenil, que no estuvimos de acuerdo con algunos artículos, pero que la ley estaba adecuada a la convención en su momento, pero así todo en la práctica, bueno, y vos podés contarlo también, no se cumplen con un montón de cuestiones justamente las que tienen que ver con el respeto de los derechos y las garantías de los pibes que están en conflicto con la ley. Con medidas restrictivas de la libertad, que van más allá, digamos, de los tiempos que deberían tenerse en cuenta, con situaciones de alojamiento de estos pibes que no son las adecuadas a los parámetros internacionales y demás. Entonces, nosotros vamos a volver a decir que más allá de las leyes, se necesita poner todos los recursos en la promoción y en la protección y que discutiendo una ley, queremos que sea una ley que tenga en cuenta todos nuestros aportes y no es este proyecto que quiere aprobar el gobierno. Así que esa es nuestra postura. Ya vamos a retomar en otras jornadas este tema. Desde ya te agradecemos, Rosario, ya estamos sobre el final del programa. Muchas gracias por tu participación y por mantener encendida esta llama en defensa de los niños en situación de calle y de los niños en general. Bueno, Rosario, te agradecemos desde la Universidad Popular Alejandro Corre esta atención este domingo y bueno, es un tema que lo vamos a abordar en las próximas domingos, todo el tema de la reforma penal juvenil y te convocaremos a vos o algún integrante del foro para seguir debatiendo este tema y haciendo un poco de conciencia en la ciudadanía. Te agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muy bien. Estuvimos hablando con Rosario Aspebre, que es miembro del foro de los derechos de la niñez, adolescencia y la juventud de Provincia de Buenos Aires y delegada argentina en la red internacional en defensa de la niñez en condición de calle. Así que bueno.